Volvió a la actividad oficial del Federal, empató con Desamparados y tenemos un protagonista en línea. Así es, vamos a hablar con el defensor central de Alvarado, Federico Pablucci, le damos las gracias por este minuto de Comarca Deportiva. ¿Cómo andás Federico? Hola, buenas tardes, saludos a todos por ahí, todo bien. Bueno, ¿se sumó un punto o se perdieron dos? Un partido raro. Mejor dicho tres, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos la ambición de local ganar siempre, así que yo creo que perdimos dos puntos, pero no porque dejamos pasar la chance, sino que jugamos contra un Real muy duro. Y bueno, nosotros tenemos en nuestra cabeza que local queremos ganar siempre, entonces creo que tomamos que perdimos dos, pero que no lo hicimos de mano madera. Creo que se dejó todo ahí, que fue un partido, como te dije, durísimo. Cuesta mucho, pero bueno, yo creo que lo tenemos que tomar así para que en el próximo partido, Dios quiera, no podamos quedar con los tres puntos. Puede ser que le está costando mucho, no es en tu caso, ¿no? Obviamente a los delanteros convertir, porque ayer, si bien las pocas chances que tuvieron, que fue, para mí fue mejor Alvarado, pocas chances que tuvo, le cuesta convertir, porque no tiene esa eficacia que puede ser en otros partidos. No, a ver, nosotros también, digamos, nos tenemos que manejar por lo que venimos haciendo, lo que hicimos el semestre pasado y los partidos antes de empezar esta primera fecha, y que tenemos que analizar eso, y creo que fuimos el equipo que más goles hizo de la zona y que menos goles recibió. Pero que la falta de gol no es el problema nuestro, sino que fue un partido típico que ahora empieza alrededor de los federales, son equipos duros, más allá de que tuvimos la desgracia, que pegamos dos tiros en los palos y que no se nos abrió, creo que no es un déficit que le tenemos. Me parece más que el regal también juega, fue un regal durísimo, que nos tenía estudiado, que él sabía cómo jugarnos, porque no nos dejó salir jugando, nos presionó en toda la cancha, y creo que todavía no podemos atribuir a la falta de gol por no habernos llevado los tres puntos, sino que no entró, que no tuvimos la suerte de que en las dos o tres ocasiones que se generaron los mismos delanteros, la realidad que pelearon todo el partido, no tuvimos la suerte de que entre, pero bueno, como te dije antes, no creo que sea el problema nuestro, sino que creo que esta zona es así, que esta parte del torneo es durísima y que nadie te regala nada. También se van a tener que acostumbrar, ¿no?, que todos los equipos que vengan al José María Minela van a querer rescatar un punto. Sí, sí, también nos tenemos que acostumbrar a que son buenos equipos. A ver, son jugadores que... Sí, tienen jugadores de primera. Seguramente, a ver, nosotros Alvarado está bien plantado, es un equipo que tiene, digamos que tuvo un semestre muy bueno, que tiene un equipo bien formado, que sabemos que tenemos buenos jugadores, pero no podemos subestimar a nadie porque de pronto tenemos equipos que están a la misma altura que nosotros. A ver, nosotros no en ningún momento planteamos que eso, queríamos ganar de punta a punta, que iba a ser fácil. Nosotros mirando los nombres de los jugadores que tiene Samparado, que también es un equipo importante, digamos, no nos envían nada a nosotros, es la realidad. Nosotros para ganar los partidos los tenemos que luchar un montón y entender que el rival en cualquier momento también no te puede dormir porque te puede convertir. Van a ser todos los partidos así y esa es la mentalidad que tenemos nosotros. Por eso, tío, nos duele haber perdido dos puntos porque estábamos de local, pero fue un partido durísimo. Sí. Bueno, ¿y lo toman como tal ser candidatos o no? Sí, no, nosotros no tenemos problema de que nos digan que somos candidatos, al contrario, nos enorgullece. Eso habla bien como equipo, pero como te dije antes, tenemos que tener los pies sobre la tierra porque seguramente Mendoza lo dan como candidato. Seguramente la gente de Río Cuarto le da como candidato a Río Cuarto. Claro. Seguramente que todas las ciudades piensan que es equipo de candidato porque ahora están los mejores. Si bien nosotros ganamos la zona nuestra, Mendoza ganó la zona de ellos, Río Cuarto terminó segundo y piensan lo mismo que nosotros. Pero no tenemos problema, nosotros nos hacemos cargo, sabemos que tenemos que ser protagonistas, que creo que más allá de que ayer nos convertimos y más allá de que empatamos, lo que planteamos en la cancha fue un equipo muy ofensivo, con Molina que es ofensivo, con Díaz que es ofensivo, Alvaracín que es ofensivo, Lucero que es ofensivo, Riera que es ofensivo, los dos laterales que también son ofensivos. A ver, me parece que hicimos todo lo posible para poder generar, pero bueno, como te dije antes, el rival también juega y fue durísimo. No, claramente que Mauricio lo planteó de una forma que fue a buscar el partido porque encima después sacó un... puso a Outier y bueno, y siguió buscando para seguir haciendo algún gol, a ver si podía terminar de romper la defensa, que bueno, que se había metido muy atrás desamparado. Sí, sí, seguro. Nosotros internamente, digamos, confiamos en lo que tenemos, por eso es que queremos ser protagonistas, sabemos que son pocos partidos y que para poder clasificar entre dos primeros hay que ser un equipo ofensivo, hay que tomar riesgos, muchas partes del partido quedamos mano a mano, buscando siempre el arco rival y bueno, a veces no sale, a veces no, pero esa es la mentalidad nuestra, fue así durante el primer semestre y va a ser así en estos partidos. Sintiendo que la gente, nosotros mismos estamos, digamos, tenemos una identidad y sabemos lo que jugamos, a veces como te digo, no sale mejor, a veces no también, pero la búsqueda es constante y que hay que tener en cuenta que estamos peleando contra los mejores del federal, así que todavía quedan seis partidos y queda mucho por delante. ¿Te sorprendió la golea de estudiante de Río Cuarto? Por esta instancia, ¿no? Sí, me sorprendió la golea de estudiante de Río Cuarto, es un equipo que se armó también para el ascenso, no me sorprende que sea fuerte local, lo mismo pasará contra Oca cuando sea local, en la cancha sintética, son equipos que cuentan con ese plus y bueno, nosotros creo que también lo tenemos a eso, porque más o menos que empatamos, el local no hemos perdido, siempre sumamos, a veces atreve, otra vez nos tocó empatar, pero bueno, los equipos en esta instancia local seguramente van a marcar una diferencia, así que esperemos que el próximo partido nosotros podamos marcar esta primera distancia. ¿El domingo va a ser importante sacar los tres puntos o no? Fundamental, fundamental, va a ser fundamental ganar el domingo, pero bueno, es un rival duro, acá los partidos no se ganan hablando, se ganan jugando y lo afrontamos todo de la misma manera, porque también sabíamos que desamparado, empezar con el pie derecho para nosotros era también muy importante, pero bueno, en el vestuario la sensación fue que se ha dejado todo, ninguno le reprechó nada a nadie, no se nos dio, y sabemos que este domingo contra Villamitre es otra final que si nosotros logramos ganar nos acomodamos en una zona que nos deja más cómodo, y de no ser así ya tenemos que ir a buscar afuera lo que no conseguimos acá en casa. Tal cual. Bueno, pero es un rival que ustedes ya conocen, desamparado era como que más allá que hayan visto videos, no era lo mismo que enfrentarlo. Nosotros, desamparado, más allá que no nos enfrentamos, como decís vos, no lo conocíamos, pero sí, Mauricio, en ese aspecto, hace una edición de videos, sabíamos quiénes jugaban, vimos cómo se movían, tuvimos sesiones de videos, nosotros nos vieron pendrive para ver al rival, lo estudiamos en la concentración, vimos como te dije partidos, sé que tuvo un análisis muy amplio, Mauricio dio muchos partidos, y nos dio un parámetro bastante concreto de contra quién nos íbamos a enfrentar. Así que no es que, no nos tocó enfrentando antes, pero no es que jugábamos contra un equipo desconocido, sabíamos que iban a plantear esto, y bueno, no fue tan sorpresa para nosotros. Y con respecto a Villamitre, fue un rival que siempre nos costó, nosotros del local el año pasado nos tocó empatar y allá perder, y sabemos que es un equipo averrido, duro, pero que nosotros, como te dije antes, cuando las cosas por ahí las tenemos, se nos ponen un poco complicadas, donde sale el equipo verdadero, y la mayoría de las veces hemos salido bien parados, así que espero que esto sea una vez más. Bueno, ¿estás acoplado bastante bien con el Chaco Martínez? Sí, 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 hay buenos jugadores en el puesto, ahora se nos fue Filippeto, quedó Martín también, en las sagas, Matías, que es un chico que se incorporó de la liga, y bueno, personalmente, la verdad que, más allá de que uno tiene que analizar los futbolísticos, son muy buenas personas, y eso hace que todo sea más fácil. cuando vos te llevas bien con los compañeros, cuando sabés que estás rodeado de buena gente, es mucho más fácil acoplarse, y bueno, en este caso, con el Chaco, con Martín, con Matías, no la excepción, y bueno, Dios quiera que se siga viendo esa buena onda, y esa buena, digamos, de buena gente dentro de la cancha, porque eso se nota, yo creo, mucho en el grupo, y eso, eso después, a la larga, da raditos. Bueno, la llegada de Walter Erbiti, también, es como que, a ustedes, les da un plus. Sí, cómo no, Walter es un jugador de primera, una persona que estuvo 20 años jugando en primera, no hay otra cosa que, que decirle que es un plus, estamos muy ansiosos, que se pueda solucionar lo de él, para poder tenerlo, dentro de la cancha, pero bueno, hoy nos tocó, que no fue así, y está más claro que, que le aporta mucho, no solamente a los futbolísticos, sino como persona, llegó, llegó humilde, llegó para, para, para que todos nosotros lo veamos, para que aprendamos de él, y bueno, ojalá, como te dije antes, que rápidamente se habilite, y podamos contar con él. Puede ser, capaz, corregirme, ¿no? Pero, como que había una expectativa, no solo de los hinchas, sino de ustedes, que Walter, juegue el partido del domingo? Una expectativa, sí, sí, nosotros, hasta el último día, estuvimos esperando, que se pueda habilitar, el tema de Walter, obviamente, no soy yo, que decirlo, sino que Mauricio, pero yo como compañero, y uno ve la calidad de jugador que es, para nosotros es fundamental, tener un jugador de esa calidad, y poder utilizarlo, la expectativa va a estar siempre, una persona, un jugador que jugó 20 años en primera, y hoy lo tenemos, en nuestro equipo, es normal que genere expectativas, así que, esperemos, como te dije, que se solucione lo antes posible, y lo podamos tener entre nosotros, para poder contarlo, el fin de semana. La última, y ya te agradezco, este minuto de Comarca Deportiva, para vos, ¿cuántos puntos tiene que sacar el varado, para clasificar? Yo, no quiero hacer ni la cuenta, no te lo voy a decir, porque no lo quiero quemar, y no quiero hacer la cuenta, pero sé que, 14 o 13, lo que yo estoy pensando ahora, a más de eso que hoy nos tocó descansar, después de una larga temporada, y muchos partidos, el domingo, nosotros, pudiendo sumar a tres domingos, ya la cuestión cambia, así que estamos mentalizados en eso, y después veremos, después empezamos a usar la calculadora, pero para poder usar la calculadora, primero hay que ganar, y más allá que este partido no se nos dio, por diversas cosas, esperemos que el próximo domingo, con Villa Mitre, nos vayamos nosotros, y la gente contenta. Bueno Federico, te agradezco este minuto de Comarca Deportivo, y bueno, lo mejor para lo que viene. Bueno, muchas gracias, saludo a todos por allá. Dale, abrazo. Bueno, allí la palabra, entonces, de Paulucci, uno de los agrocentrales, del conjunto de Alvarado, que quedó, bueno, con el empate 0 a 0, y esta extraña goleada, 6 a 1, estudiante de Río Cuarto. Sí, la verdad que sí. Muy raro. Me sorprendió por, bueno, de hecho, a Paulucci también les habrá sorprendido, la goleada, porque por estas instancias, es complicado, más allá del rival, que puede ser que, que es menor que, que lo que es, eh, eh, el estudiante de Río Cuarto, es una goleada, muy abultada, y, sobre todo, estas instancias que son, de, de partido, están los mejores en esta zona. Haciendo Gimnasia de Mendoza, con el gol de Llama, 1 a 0, y Gimnasia de Mendoza venía siendo arrasado, claro. Gimnasia de Mendoza, y Gimnasia de Mendoza, de que el ala,